¡Hola mis doles! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje que lo realicé con la marca de YC Collection. Recuerden que con YC Collection saqué una mini colección de labiales, así que bueno, ellos siempre a veces lanzan también maquillaje. Así que el día de hoy les traigo un maquillaje colorido, es un ahumado y está hecho con esta paletita que me acaba de enviar y lleva unos colores muy muy intensos. Así que quise realizar este maquillaje. Ahí está, ustedes pueden ver la paleta que trae colores entre mate y tonos aminestes satinados. También en el paquetito me envió unos labiales, que también utilicé uno de ellos. Son seis labiales y un corrector. Acá tengo los cuatro labiales, me faltan estos dos. Ahí está. Estos labiales son mate. Lo que sí me agradó es que los labiales son bien suavecitos, como que no se sienten besados, eso es lo bueno. Y también me envió lo que es un corrector. Ahí está. Es un corrector cremoso. Fácil de difuminar. Las cejas también están hechas con también el producto de YC Collection. Sí me gusta esta crema de cejas, me gusta porque es más oscura. Como pueden ver, es más oscurita y lo único que he hecho fue corregirlo un poquito con corrector, como ustedes saben que hago la ceja. Y también el polvo que utilicé para la parte de abajo de los ojos es bien. Este de aquí sí lleva color. Este es un color mucho más claro. ¿Vieron? Este sí me gusta porque es el 117. Es el segundo que me manda porque el primero que me envió ya se hasta tengo así mínimo mínimo, por lo que lo usaba mucho. Viene bastante cantidad, así que este de acá me gusta para iluminar esta parte. Si es que no quieres utilizar, por ejemplo, tanto corrector, puedes utilizar más este polvo debajo de los ojos. Y bueno, eso sería este look de hoy. Espero que les guste, así que las dejo con el tutorial. Bueno mis dolls, comenzamos con un polvo translúcido. Voy a estar utilizando este polvo suelto que es el 117, que es de YC Collection. Como pueden ver, es bien claro. A mí me gusta como para realizar un baking y en esta ocasión lo utilicé como si fuese un baking, pero también ocupando un poco lo que es el párpado móvil. De esta manera voy a sellarlo un poquito en el caso de que, por ejemplo, tengas el párpado graso y quieras como que matificar para a la hora de aplicar la sombra sea mejor. Estoy utilizando esta brocha de Duque Color y voy a estar utilizando el gel de YC Collection también, en el Dark Brown. Me gusta este tono porque es más oscurito. Luego voy a estar ocupando esta paleta que lleva colores muy intensos. Lleva mates y satinados. Esta es nueva paleta. Y bueno, vamos a estar utilizando este color como un color duraznito y lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca. Ahora de esta paleta vamos a utilizar la sombra verde y la vamos a estar aplicando en el párpado móvil. Luego de la misma paleta voy a utilizar la sombra azul. Voy a estar aplicándolo en la mitad del párpado móvil, hacia afuera. Y también vamos a utilizar la sombra negra. Luego vamos a utilizar esta sombra naranja que es un poquito más intensa y vamos a tratar de difuminar un poquito lo que viene a ser con la sombra negra. Así que para esto sí hay que tenerle paciencia a veces para difuminar algunas sombras. Cuando son más intensas a veces son un poquito más complicadas. Así que vamos a estar aplicando en la sombra naranja y vamos a estar difuminando. Así estuve haciendo, agarré la sombra y difuminaba, agarraba y difuminaba. De esa manera pues para poder difuminar esta sombra que es más oscura. Luego voy a tomar una sombra naranja y vamos a aplicarla debajo de las pestañas inferiores. Las brochas que estoy utilizando son de Do Color, ya saben que tienen código de descuento CADOL1. Luego voy a estar utilizando de la misma paleta esta sombra doradita que es como que más tirando para amarillo y lo vamos a estar aplicando en el lagrimal. Vamos a utilizar una sombra con un color guinda que también hay en esta paleta y vamos a aplicarlo en la esquinita. Ahora nos vamos con el delineado. Vamos a utilizar este delineador de Sigma y vamos a hacer un delineado. Pero puedes hacerlo delgado o grueso. Pero en esta ocasión hice como que un delineado sin radito. Ahora vamos a pasar máscara. Voy a aplicar en las pestañas superiores para poder utilizar las pestañas postizas. Son de JC Cosmetics y vamos a utilizar estas que son súper dramáticas. En esta también tienen código de descuento CADOL1. Y me gusta de esta manera porque con el delineado no tan grueso puedo como que hacer más llamativas las pestañas. Vamos con los labiales. Estos son los 8 tonos que me enviaron. Vamos a utilizar uno que sea bajo para poder resaltar lo que son los ojos. Ahora nos vamos con el iluminador. Y me encanta este tipo de brochas para aplicar el producto. Y bueno mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de chequear la página de YC Collection. También hacen envío internacional. Y bueno, los lentes de contacto son de la marca TTDI. Y bueno mis dolls, nos vemos hasta la próxima. Y espero que les haya gustado este maquillaje ahumado. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.